Bienvenidos. En esta sesión desarrollaremos el tema, el control social para el cambio. Introducción. ¿Qué es el control social? ¿Es un elemento necesario para la organización de las sociedades? ¿Qué impacto tiene en la sociedad? Las respuestas las encontraremos en el desarrollo de esta sesión. Contenido. Esta sesión está compuesta por tres subtemas. El control formal e informal. El cambio social. Y el control social y el cambio social. Control social. ¿Qué es el control social? ¿Es importante dentro de una sociedad? El control social viene a ser aquellas prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. El control social se hace presente a través de las leyes, a través de la religión, a través de las instituciones políticas, mediante una fuerza represiva. También se hace presente en el trabajo asalariado y en los medios masivos de comunicación. Control social informal. ¿Cuándo estamos frente a un control social informal? Cuando la presión para ejercer un determinado comportamiento no proviene del Estado, sino de las demás instituciones de la sociedad. Por ejemplo, los agentes son la familia, la escuela, los medios de comunicación. No nos asiste una fuerza represiva o coerciva para comportarnos de una determinada manera. Control social formal. Se llama control social formal cuando la presión proviene del Estado. Es el Estado quien ejerce su control sobre las personas, siendo el más significativo el de carácter penal. Aquí tenemos como agentes el gobierno, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, entre otros. Todos aquellos o aquellas instituciones que forman parte del Estado podrán ejercer el control social, valiéndose además de normas jurídicas. Estas herramientas que permitirán obligar a los ciudadanos a comportarse de una u otra forma. Si bien es cierto el control social formal demanda de una actuación activa por parte del Estado respecto de sus ciudadanos, también es cierto que puede darse a la inversa. Los ciudadanos también tienen la posibilidad de controlar formalmente a sus instituciones. Como a través de los siguientes derechos, a través del derecho de petición, a través de la consulta previa, de la rendición de cuentas, de los cabildos abiertos y audiencias públicas, de las vedurías ciudadanas y de las revocatorias de mandatos. Desviación social. ¿Qué es la desviación social? Es aquella conducta que no se adapta a las normas sociales comúnmente aceptadas dentro de una sociedad, pero están fuera de más de la varianza. ¿Qué es una varianza? Son las variaciones que se permiten dentro del abanico de posibilidades que ofrece una cultura. Es decir, automáticamente, por desviarme o no cumplir con ciertas posturas que me establece una sociedad respecto de la cultura, no estaré frente a la desviación social propiamente dicha, sino que ésta tiene que permitir o tiene que admitir un grado mayor. Cuando hablamos de desviación social, ya quiere decir que estoy no solamente no cumpliendo con lo que se espera de mí, sino que puedo interrumpir el normal desenvolvimiento de la sociedad. Cambio social. ¿Qué es el cambio social? Es la evolución y transformación de las estructuras sociales, de las normas, los valores. La sociedad siempre está en un constante movimiento, siempre expresa dinámicas. Por tanto, también sus estructuras van a ser cambiantes, las normas y los valores que se sigan. Existen dos tipos de cambio social de forma principal. Existen otros tantos más. Vamos a hablar aquí de los endógenos y exógenos. Endógenos se dan cuando las causas para el cambio social provienen del interior de la sociedad, mientras que los exógenos se dan por alguna causa externa a ésta. Por ejemplo, en esta época de pandemia, podemos observar que hemos realizado cierta transformación en nuestras estructuras sociales, en nuestras normas. Se han promulgado varias leyes y también se han emitido bastantes decretos supremos de urgencia para poder establecer y regular esta situación que estamos viviendo, que se debe a una causa externa, a un virus que se ha extendido por todo el mundo, pero que no proviene del interno de nuestra sociedad, sino que se debe a una causa externa y ha demandado cambios sociales. De la teoría a la práctica, en este caso vamos a observar cómo una norma jurídica regula el control social y el cambio social. Hemos citado como ejemplo el Código Penal, que en su exposición de motivos señala lo siguiente. Hasta hace poco, la tendencia era la de hacer una reforma parcial del Código Penal, pero desde 1979, con la promulgación de la Constitución Política del Estado, se entendió que había llegado el momento de afrontar la reforma total del ordenamiento jurídico punitivo. Esta empresa debería abocarse no solamente a adaptar el Código Penal al sistema político dibujado por la Constitución, sino también a las nuevas realidades de nuestra sociedad y a los avances que presenta en esta hora la política criminal, la dogmática penal, la criminología y la ciencia penitencial. Este código fue emitido en el año 91, cuando estaba todavía presente o vigente la Constitución del 79. Posteriormente, como todos sabemos, dos años después, se emitió una nueva Constitución. Pero todo esto lo que demuestra es una forma de control social que atiende a un cambio social. Conclusiones El control social constituye un mecanismo de la sociedad que permite dirigir las conductas conforme a la cultura dominante. Tomar en cuenta los cambios sociales permiten al derecho ser dinámico y efectivo. Hasta la próxima sesión.